Hola, soy Luisa Gast del equipo de maquillaje Jorge de la Garza Makeup. Vamos a ver cómo se aplica uno de nuestros productos estrella, la máscara de pestañas Top Lash 360. Aquí tenemos la Top Lash, una máscara que define, alarga y da volumen a la pestaña. Empezamos a aplicarla por el centro de las pestañas, de abajo hacia arriba y separándolas perfectamente. Es importante dedicarles el tiempo necesario para que queden bien separadas y con la cantidad de producto adecuada. Seguiremos maquillando por el exterior, de adentro hacia afuera, para conseguir un efecto de abanico y terminaremos por la parte interior. Continuaremos con las pestañas inferiores. Como podéis ver, conseguimos alargar mucho las pestañas, gracias a que el producto está compuesto por polímeros. Estos polímeros crean unos finos tubos elásticos alrededor de la pestaña y así les dan un gran espesor y longitud. Y aquí tenemos el resultado final, unas pestañas de color negro intenso, espesas y bien definidas, que nos dan una gran sensación de profundidad.